Un mundo sostenible. En este caso hablaremos del número 17, que consta de 5 diferentes puntos. Y este dice que son las alianzas para lograr los objetivos. En el punto número 1 tenemos las finanzas, que está dividida en 5 objetivos. Centrado, esto habla de apoyar a los países en desarrollo y los países más atrasados. ¿Cómo? Dando cierto porcentaje del dinero total que tiene un país. Ya sea el 0.7% a los países en desarrollo y el 0.20% a los que están un poquito más atrasados. Como otras cosas, como ayudar a reducir deudas externas, fomentar la inversión. Un número de cosas que enseguida pueden leer. En cuanto a tecnología, dice que hay tres puntos. Y resumiendo, dice que los países desarrollados cooperarían para generar mayor intercambio de conocimientos y avances de ciencia y tecnología. Y que también ayudarían a que hubiera un mejor aprovechamiento de tecnologías psicológicamente racionales. Bueno, en cuanto a creación de capacidad, sobre un punto que dice lo siguiente. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo. A fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Incluso mediante la cooperación norte-sur, sur-sur y triangular. En cuanto a comercio, vemos tres diferentes puntos. Que resumiendo y englobando, dice que los países menos desarrollados exporten con mayor facilidad según la OMC. Que es la Organización Mundial del Comercio que regula todos estos movimientos. Que se puedan manejar con un comercio abierto, con un mercado abierto, sin discriminación. Donde vengan los productos, o sea, a donde vayan. Y que sea así, al 2020, el doble de lo que están exportando el día de hoy los países en desarrollo. En cuanto a cuestiones sistemáticas, hay siete puntos a discutir. Si lo resumo en tres puntos, dice que es aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, la coherencia de políticas de desarrollo sostenible. Tienen que mejorar porque no hay coherencia. Y mejorar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. ¿Cómo vamos? Bueno, hay puntos positivos. Por ejemplo, que la asistencia oficial para el desarrollo se sitúa en 135.2 billones de dólares en 2014. Que es el más alto que antes ha alcanzado. El 79% de las importaciones de países en vías de desarrollo entra a los países desarrollados sin pagar impuestos. Esto es parte de lo que se comentó antes. Que hay que ayudar a los países en desarrollo para la exportación. La carga de la deuda de los países en desarrollo mantiene estable al alrededor del 3% de los ingresos por exportación. Es decir, el número de usuarios de internet en África casi se duplicó en cuatro años. El 30% de los jóvenes del mundo son activos digitales activos en línea de al menos cinco años. Pero más de 4 mil millones de personas no usan internet. Y el 90% de ellos son del mundo en desarrollo. Bueno, ¿creen que mejorar? Digo que se reduce a cinco puntos. Uno, la corrupción. Que por vías personales, por cosas fuera de lo profesional, no dejan que se cumplan los objetivos. Número dos, cumplir propósitos. Que esto va de la mano con la corrupción. Pero dejando a un lado la corrupción, también hay muchas veces que prometemos, prometemos y no hacemos. Entonces yo creo que es dejar de prometer y decir y empezar a hacer. Buscar los apoyos. No esperar a que un país desarrollado increíble venga y nos dé la mano y nos dé todo en bandeja de plata. Sino formular las ideas, pedir ayuda a los países desarrollados y ver qué se puede hacer. Cuatro, comprometerse. Eso es muy importante. Decir que lo que estamos prometiendo se está cumpliendo. Entonces, primero, todo lo que digamos tenemos que cumplirlo y eso es parte del compromiso. Creo que es bastante importante. Y cinco, y final, poner metas reales a tiempo real. Es muy fácil decir que vamos a cambiar todo como funciona Colombia en algunos días o como funciona cualquier país del mundo en algunos días, meses o años. Pero estos son procesos que llevan muchísimo tiempo y no son tan fáciles. Entonces yo creo que deberían poner los metas un poco más reales, aunque sea poco a poco, y cumplirlas. Y así generar el hábito de que cada reto que nos ponemos es cada reto que cumplimos. Aunque sean pequeños, pero que sean consistentes. Bueno, soy Esteban Avia y espero les haya gustado e informado.